Y dice Más de cuatrocientas velas Más de cuatrocientas velas Le prendió María Lucer A unos santos muy extraños A unos santos muy extraños Que les tiene mucha fe El cura ya se lo dijo Que buscar a santos viejos Que con tanto se ha probado Pero ella le ha contestado Que prefere santo nuevo Que están más desocupados Ella le ha pedido A San Barrilete Que le guste un tipo Que tenga billetes Ella le ha pedido A San Barrilete Que le guste un tipo Que tenga billetes Y lo ha conseguido Como lo quería Pero con billetes De la lotería Pero con billetes De la lotería Ay María Lucer La sentí vocal Es un santo nuevo No sirve para nada Ay María Lucer Ay María Lucer Todos los milagros Salen al revés Ella le ha pedido A San Barrilete Que le guste un novio Con muchos millones Ella le ha pedido A San Barrilete Que le guste un novio Con muchos millones Y lo ha conseguido Como era su acoso Pero con millones De glóbulos rojos Pero con millones De glóbulos rojos Ay María Lucer La sentí vocal Es un santo nuevo No sirve para nada Ay María Lucer Ay María Lucer Todos los milagros Salen al revés Ella le ha pedido A San Picaflor Que quiere casarse Con un senador Ella le ha pedido A San Picaflor Que quiere casarse Con un senador Y lo ha conseguido Pero con derroche Porque el hombre cena Diez veces por noche Porque el hombre cena Diez veces por noche Ay María Lucer La sentí vocal Es un santo nuevo No sirve para nada Ay María Lucer Ay María Lucer Todos los milagros Salen al revés No sirve para nada Y lo ha conseguido La sentí corazón No sirve para nada A ver No sirve la 돈